Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores en nuestras redes sociales, Facebook, Árabe de Valparaíso, Twitter, Árabe de Valparaíso y www.clubdeportivoare.cl en nuestra página web oficial. Me encuentro de manera oficial con nuestro nuevo entrenador de las ediciones formativas, proveniente del Club Colegio de los Leones de Quilpue, también tuvo un paso por el Club Deportivo de la Incha de Valparaíso, un cuadro de contradicción de Valparaíso. Me refiero al señor Víctor Mesa. Víctor, buenas tardes, bienvenido a la página oficial del Club Árabe de Valparaíso y bienvenido ya oficialmente como técnico al equipo Árabe. ¿Cómo estás? Hola, Malú. Buenas noches. Espero que todos estén bien los que están escuchando este audio o viéndonos. Así que gracias por la bienvenida. Para empezar, preséntate en un poco de palabras sobre tu biografía deportiva como técnico, como mejor para que la gente te conozca también en tu experiencia. Es importante eso. Bien, igual yo soy un entrenador joven, tengo 31 años. Estoy dirigiendo desde los 25, 24, por ahí. Empecé en mi básquet en la escuelita. Estoy todavía trabajando en la escuela en un taller municipal. Perfecto. Luego la segunda del DBA y todo como en la primera. Tuvimos la suerte de ascender en 2019 a la edición de honor. Luego tengo un breve paso por el DBA. Me pude seguir, para hablar con los temas personales. He escuchado a mi papá, así que me gustaría estar más cerca de la familia. Ajá. Correcto. Que eso, pues ya me dio árabe contento. Después de iniciar ya, alguien me presenta en este proyecto, este nuevo proyecto. Así que, bien, súper contento de llegar a un club emblemático como Árabe. Hablamos de lo que va a ser tu trabajo con nuestra institución en Árabe. ¿Cuál va a ser tu principal trabajo como entrenador para nuestro equipo en esta ocasión? Yo voy a estar a cargo Como director técnico De la división U17 Y de la U21 Estas son mis dos divisiones De las cuales yo voy a estar a cargo Y también estoy ayudando en la U19 Para la proyección del domano La división que tiene Orlando Cruzado Y también estoy a cargo Del trabajo de tecnificación En U11 U13 y U15 Perfecto También veo Pero principalmente Como director técnico En U17 y U15 Perfecto Cuando tú dices un trabajo de tecnificación ¿A qué se refiere? Para que la gente entienda también La gente que no se va del básquet ¿A qué te refieres con ese tipo de trabajo? La verdad que queremos La técnica individual Es primordial en el juego Hoy el básquet lo ha evolucionado mucho Así que eso La idea es trabajar la técnica individual Que lo que hace el jugador es la cancha Cómo lo hace Cómo mueve el balón de un lado a otro Su mecánica de tiro Eso lo que vamos a trabajar De manera casi personalizada Porque son para los cupos de los jugadores Por división Así que nos vamos a dedicar a eso Ya nos estamos dedicando a eso A la técnica individual Para poder mejorar lo colectivo Perfecto Ahora Ahora Bueno Como tú comentabas recién Estás cobrando la parte de la edición Más formativa Que son categoría U7, U9, U11 Todas esas ediciones Que son las que están recién empezando ¿Cómo sientes que ha sido Esa principal llegada de chicos Al equipo? ¿Cómo ha sido esa recepción De parte de los apoderados Y de los jugadores? A tu llegada El hecho de que el club esté En el corazón de Valparaíso En una calle súper reconocida Que es color color white casi Le da un plus Porque llegan más chicos Tienen un colegio al frente Entonces Hay muchos niños participando Hay muchos niños Eso me tiene súper feliz De llegar a un club Donde la chimenea Puede tirar para arriba Lo ha apoderado súper comprometido Orlando Cruzaz Que es el entrenador También que participa Que es destacado También me dio la bienvenida Con las divisiones Me presentó con los apoderados Así que bien Pues la idea Con esas divisiones La verdad que A través del juego A través de herramientas lúdicas A través de herramientas Que ellos puedan Motrizmente Conocer el básquet Conocer el básquet Poco a poco Que se diviertan Que cada entrenamiento Se vayan con una sonrisa Para la casa Y con eso Nosotros nos vamos a dar Por pagado Y ya cuando vayan Subiendo la división Vamos a A especificar un poco Ya lo que Que el juego está Lecidio Etcétera Perfecto Bueno ahora Me comentabas Que ya tuviste Una primera experiencia Como técnico Ya empezaste a dirigir Podríamos decir En la categoría Sub-17 Bueno Fue una derrota La mentalidad No importa Pero es una cosa Que esto se va A ir mejorando Con el paso del tiempo ¿Qué sientes? ¿Cómo fue esa recepción De los chicos contigo? ¿Cómo se sintió El primer partido? ¿Qué sientes que hay que Seguir mejorando? Mira Súper bien Hay algunos chicos Que los conozco Por el proceso De la Cuba Pancho Porque fui asistente En la Cuba Pancho Así que a veces Los conocí ahí Bien Lo primero que les dije Es que no queremos Vivir del exitismo Que no queremos Vivir del exitismo Del triunfo Sino más bien Proyectar el futuro Tiene que ser Un equipo Que sepa jugar Que entienda el juego Que entienda el básquetbol Y no vivir el resultado De inmediato Así que los chiquillos Lo tomaron bien Ellos están dispuestos A trabajar Están comprometidos Por entrenar Así que la recepción Que tuve con ellos Fue súper positiva Y ya tuvimos Una mini reunión Con los apoderados Donde también Les puse Cuál va a ser El rol de ellos Dentro Dentro de los partidos Dentro del juego Dentro del entrenamiento Así que Súper contento Porque la recepción De ellos Y el feedback Fue también súper positiva A pesar de la derrota De ayer Los chicos quedaron Muy motivados Para poder seguir trabajando Y tener ahora De como Era hace algunos Pocos años atrás Bien arreglado Correcto Ahora bueno Si hablamos De lo que fue El desarrollo del partido ¿Por dónde sientes Que pasó la derrota? ¿Qué sientes Que faltó mejorar Para hacer el primer partido? Si hablamos un poquito De lo que fue el partido En general Yo creo que El equipo rival En la semana básquet Lo planteó muy bien La verdad Que nos presionaron Zona Machap arriba Nos costó mucho Salir del doblaje Nos pincharon Muchas pelotas Tuvimos muchas pérdidas También los rebotes Defensivos No nos acompañaron mucho Y esos son los detalles Que tenemos que trabajar Hay muchos detalles Técnicos que trabajar Muchos detalles tácticos Pero Como te digo La idea No vivir del mañana Sino que Más bien Vivir de Un futuro Proyectar A largo plazo La división Y proyectar A largo plazo También la división Informativa ¿Y cuál fue La principal fortaleza Del equipo En la cancha En este primer partido? ¿O lo que hicieron mejor? Sí Bueno Más que el juego Como tal La cohesión de equipo El respetarse Perfecto Primero ellos son personas Después son jugadores Entonces Cuando tú estás en un juego Donde te ves sobrepasado Vienen las frustraciones Vienen la mala comunicación Vienen las faltas de respeto Pero Pero ni nada de eso Al contrario Siempre un apoyo Siempre Un equipar positivo Y eso Me llama mucho la atención Porque es un buen grupo Para poder trabajar Perfecto Buenísimo Bueno ¿Qué palabras le decimos? ¿Cuál va a ser Y lo último Para comenzar a terminar ¿Cuál va a ser Tu principal trabajo En la parte de las decisiones Como dijimos Categoría Sub 9 11 Los más chiquitos del equipo ¿Cuál va a ser El principal trabajo De tu persona? Bien La verdad que ahí Yo llego también para Bueno Como te digo En conjunto Orlando Hay unos días Que está él Otros días Que yo Estamos trabajando En la U7 U9 Los que los veo yo Una vez Dos veces a la semana Perfecto Y como te digo Es que conozcan el juego Que se enamoren del juego Que lo pasen bien Que tengan el deseo De ir al club Porque saben Que lo van a pasar bien Porque ellos son unos niños Y eso es un juego Y la palabra lo dice Así que Lo que tienen que hacer ellos Es ir para que lo pasen bien Y yo Darles todas las herramientas Para que así sea Así que la verdad Que ese va a ser Mi principal rol Que ellos lo pasen bien Perfecto Bueno Víctor Para empezar a terminar Dejarte abierta La invitación Para usar esta página Que te nombré Al principio Que son las páginas Del club Cuando quieran Difundir alguna Que se suspendió Un entrenamiento Se suspendió un partido Que tiene algún amistoso Algo o cualquier cosa Y avisen Para que esto sea Una comunicación Cuando se sujetan Un entrenamiento Nunca se sabe Entonces para que Cuenten con este medio También para ir avisando Súper Oye Así va a ser Pues Víctor Vamos a estar Con un feedback También quiero dejar Invitado a la gente Bueno la colonia Arábica es grande En la comuna Así como Bueno todas las Colonias son grandes Los equipos de colonia Son muy importantes Para la asociación Así que dejar invitado A la gente Para que asistara En la liga 2 Del equipo de árabe Que está haciendo Una muy buena campaña Y también dejar invitados Para que vayan a ver A las divisiones formativas Que generalmente jugamos En el club Y estoy muy contento Porque el día del partido Viene a mucha gente Mucho apoderado El club A pesar de tener Una gradería pequeña Había mucha gente Así que estábamos Muy contentos Con eso Así que dejar A todos invitados Para que también Sigan las redes sociales Y que estén atentos A las fechas Que nos van a dar cuenta Bueno Víctor Muchas gracias por tu tiempo Bienvenido oficialmente A ver al Paraíso Ahora sí Oficialmente bienvenido al club Y que sea un éxito Este año 2022 Para ti Y para el equipo Ya Manu Muchas gracias Oye Nada por agradecerte También la bienvenida Yo recibo un mensaje De ti Yo también Le regalé algo de corazón Así que Muy agradecido Por tu gestión Por tu buena onda Así que Eso querido Bueno Maestro A huérse Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video